Visita del secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, a las médulas, donde ha constatado el abandono al que, según los socialistas, somete la Junta al paraje Patrimonio de la Humanidad. Una gestión que necesita fondos, según Tudanca, para que no sean los municipios los que se vean obligados a utilizar sus propios recursos. Desde el centro de recepción de visitantes que gestiona el Consejo Comarcal, que visitan más de 100.000 personas al año, el PSOE lanza un SOS a la Administración Autonómica para que el turismo revierta económicamente en el territorio. Los socialistas han aprovechado para denunciar, además, que en la próxima reunión del Patronato de la Fundación Las Médulas se vaya a celebrar en León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida escuchamos al responsable regional del PSOE en Castilla y León en una jornada con más asuntos de interés. Sumario, comenzamos. Importante despliegue durante todo el fin de semana para sufocar dos incendios forestales en municipios de Páramo del Sil y Bamboa. Medios aéreos y todas las brigadas disponibles tuvieron que multiplicarse para apagar las llamas que afectaron a las pedanías de Primo y Chandevillaro. Los dos siniestros quedaron controlados en la tarde de ayer. El subdelegado del Gobierno está a punto de dejar el cargo. Faustino Sánchez se jubila después de seis años al frente de la subdelegación. Deja este cargo recordando la deuda histórica que existe con el vierzo, clave en el desarrollo de este país y al nutrir de carbón y de energía a toda España. Camponaralla cerró una exitosa Feria del Caballo de pura raza española que llegó este de 2024 a la vigésima sexta edición. Satisfacción en la organización por la participación y el público que pasó durante los tres días por el recinto ferial. En deporte, solo una debacle dejaría a la ponfarradina sin playoff de ascenso a segunda división después de la victoria 2-1 ante el Real Unión con goles de Borja Valle. Para ello tendría que perder los dos partidos que restan y la cultural ganarlos. Victoria del Benvivre Jockey ante las Rozas que asegura a falta de una jornada la permanencia de las Benvivrenses en la Hockey Liga. Un pabellón entregado llevó el equipo en volandas al de Carlos Figueroa que ganó 5-7 con tres goles de a pie, Sarmiento, dos de Gisela Vicente y uno de Claudia Sanjurjo. Estelar actuación de Fernanda Tapia, magistral en la defensa del juego directo. En cuanto al tiempo, dice la agencia estatal, ya lo habrán notado que las lluvias regresan a la comarca del Bierzo. Algunas incluso en forma de chubasco débil que pueden ser localmente moderados. Los bancos de niebla se van a registrar de mañana en la zona noreste del Bierzo, zona montañosa. Las temperaturas descienden, puede ser notable en las máximas. No se descartan tampoco heladas débiles en zonas montañosas con vientos del noreste al oeste y algunas rachas de fuertes. ¡Gracias! 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 Visita del secretario regional del PSOE a las Médulas, donde ha constatado el abandono, según los socialistas, que se somete la Junta a este paraje patrimonio de la humanidad. Dice el PSOE que hay muchos ejemplos del abandono al que la Junta condena a un paraje que recibe cada año a más de 200.000 visitantes, desde la falta de recursos económicos a la espera para declarar BIC los canales romanos de las Médulas. Llevamos una adecuada pidiendo también que ese bien de interés cultural se declare y la Junta no ha encontrado tiempo. Ahora, en seis meses, ha sido capaz de iniciar, tramitar y aprobar una declaración de bien de interés cultural para un monumento fascista en la provincia de Burgos. Por lo tanto, si se quiere, si se tiene voluntad, se puede. La falta de gestión del paraje ahoga a los ayuntamientos. De hecho, Borrenes va a empezar a cobrar por aparcar y al Consejo Comarcal, que gestiona el único centro de recepción de visitantes con más de 100.000 consultas al año. Preocupémonos del territorio, que no lo tenemos bien gestionado. Tengamos más compromiso con la zona. Cartelería en mal estado, caminos en mal estado, un patrimonio de la humanidad, SOS. No se puede dar un buen servicio si no tenemos presupuesto para darlo. Es más, yo reivindicaría que si vienen 200.000 turistas a las médulas, que yo en su momento pedí una tasa turística, qué menos que nos diesen 200.000 euros para poder hacer el mantenimiento. Y mientras esto ocurre, denuncian. La Junta convoca el patronato de la Fundación en León. Yo como tengo que decir algunas cosas y las tengo que decir claritas, prefiero decirlas en persona, cara a cara, viendo la cara directamente del interlocutor o los interlocutores. Por eso sí que voy a ir a León, por esa única razón. Pero entiendo que no se haga ese viaje a León y que algunos vayan a entrar online. Tudanca, que visitó las médulas acompañado de varios representantes del partido, anuncia que volverán a reivindicar en las Cortes una gestión del paraje que permita el desarrollo de los pueblos que lo acogen. El subdelegado del Gobierno en León está a punto de dejar el cargo. Faustino Sánchez se jubila después de seis años al frente de la subdelegación. Dice que sigue existiendo una deuda histórica con el biazo. La entrega de premios en la Feria del Caballo de Campo en Araya ha sido uno de los últimos actos de Faustino Sánchez al frente de la subdelegación del Gobierno en León. Seis años, dice, con luces y sombras, en los que ha puesto por delante la lealtad institucional, recordando de manera especial la dureza de la pandemia. Sánchez, en la línea de salida, dice que se está en deuda con el biazo. Hay una obligación por parte de toda España, por parte de toda España, por lo que dieron al desarrollo energético e industrial del país. Y quiero decir que este país está en deuda con esta tierra, con los territorios mineros. El subdelegado del Gobierno es optimista y deja en problemas administrativos el retraso de las ayudas a Tevitec para la puesta en marcha del horno de vidrio. Trabas administrativas en este momento están todavía retardando, pero son administrativas que se solventarán. El subdelegado del Gobierno se congratula de la licitación del estudio de viabilidad para la mejora de la línea Ferra-León-Ponferra de la desaparición del Azo y asegura que las obras del segundo viaducto del Castro están en los plazos fijados por el Ministerio. Va en plazo y creo que antes del final de año estará ya reabierto. El subdelegado del Gobierno también quiere mostrar en su despedida todas las facilidades que le han dado los cuerpos de seguridad del Estado para la realización de sus tareas. El colectivo SECOT ha presentado esta mañana un libro en el Consejo Comarcal bajo el título Diagnósticos Comarcales y Emprendimiento en León, donde aborda las posibilidades de desarrollo en diez zonas de la provincia, entre ellas el Bierzo. Esta asociación sin ánimo de lucro, formada por emprendedores senior, aborda debilidades y fortalezas en nuestro territorio. Agricultura, turismo y desarrollo industrial e incluso inmigración regular se plantean como retos de futuro. Recursos de formación de medios e incluso el potencial que puede haber aquí de cara a una inmigración regular que pueda llegar a la región o a la comarca, en este caso berciana. Concertación de alianzas institucionales con comarcas vecinas, con ciudades vecinas, como retos estratégicos para el desarrollo de nuestra comarca. Las próximas horas pleno en el Ayuntamiento de Ponferrada somete a debate y a votación la ordenanza de zonas de bajas emisiones. Teniendo en cuenta que las peticiones de modificación que realizó el PSOE y el equipo de gobierno no fueron aceptadas y que Vox también ha anunciado que no votará a favor del proyecto de la ordenanza, en principio no saldrá adelante. El pleno comenzará a las nueve y media de la mañana. También se realizará el sorteo para cubrir las plazas de las mesas, las elecciones europeas del 9 de junio. En unos segundos habrá un atropello mortal en Ponferrada. Lo tienes decidido, tu nuevo proyecto de vivienda o negocio. Construcciones Pedro Marcos te hace un proyecto integral. Estudio, materiales de primera calidad, con una ejecución de obra impecable. Y entrega en la fecha acordada, a, y por mucho menos de lo que pensabas. Visita nuestra página web construccionespedromarcos.com y síguenos en redes sociales. Esta tarde, a partir de las cinco de la tarde, se va a celebrar en la iglesia parroquial de Fuentes Nuevas el funeral por la mujer que falleció víctima del atropello que sufrió cuando cruzaba un paso de cebra en la calle Antonio Cortés, en esta pedanía ponferroina. El vehículo conducido por un menor que adelantó a otro coche detenido cuando la mujer cruzaba el paso. Importante despliegue que durante el fin de semana hemos podido ver para sofocar dos incendios o forestales en Páramo del Silio y en Balboa, medios aéreos y todas las brigadas disponibles tuvieron que multiplicarse para apagar las llamas que afectaron a montes en Primón y Chandevillar. Los recursos de la Junta tuvieron que reforzarse con medios del Estado. Los dos siniestros quedaron controlados ya en la tarde de ayer. Los bomberos están realizando tres jornadas técnicas de rescate acuático. Con ellas están mejorando las capacidades en el reconocimiento de este medio, con remolinos, corrientes y otros riesgos, trabajando la lectura de zonas seguras y de peligros. Asimismo se han mejorado técnicas de lanzamiento de cuerda en rescate, vadeo de corrientes, aproximación a víctimas en zonas con fuertes corrientes, rescate a nado y con balsa. Esta mañana los bomberos recuperaron el cuerpo de una conductora que sufrió un accidente en la Nacional Sexta al chocar contra un camión. Esta mujer fue trasladada al hospital en estado muy grave. Los insectos podrían formar parte de la alimentación del futuro de vacas, cabras y ovejas. Los rumiantes lo está estudiando e investigando el Instituto de Ganadería de Montaña, que depende del CESIC y la Universidad de León, junto con una universidad italiana de Turín. De momento se ha comprobado ya en vacuno lechero y los resultados son a priori positivos. El 2% de la alimentación de los rumiantes son grasas obtenidas ahora de la soja o la palma, que se importa principalmente de Asia y América. En esta investigación se está probando a cambiarlo por grasa proveniente de las larvas de un tipo de mosca. En Turín ya han experimentado con las vacas. Esto no solo no tendría efectos negativos sobre el rendimiento productivo de los animales, se mantiene, sino que además podría tener efectos positivos sobre la calidad nutricional de esa leche, haciendo un perfil más saludable para los consumidores. El león se está llevando a cabo la experimentación con 16 ovejas y, de momento, los resultados también están siendo buenos. En el futuro, el uso de la grasa de las larvas podría suponer la creación de un nuevo sistema de aprovechamiento de recursos. Estas granjas podrían estar realmente asociadas a lo que es la granja de ganado, porque se crían a través de residuos agroalimentarios, por ejemplo, de residuos de la agricultura o de empresas agroalimentarias, y después, dentro de lo que sería una economía circular, lo podríamos dar a los animales y, de los residuos que obtenemos de esa granja agraria, volver a criar animales, volver a criar insectos, perdón. Son investigaciones de un proyecto que terminará dentro de tres años y que cuenta con financiación de la Junta y de la Unión Europea. Hablamos ahora de la feria de perros, en este caso de caballos de Campón Araya, los caballos de pura raza española. Llegaron en este 2024 a la vigésimo sexta edición. Nueva satisfacción, pleno de acierto. Caja Rural, porque somos el viejo, patrocina la noticia del día. Durante tres días, Campón Araya se rindió a la magia, la belleza y la elegancia de los caballos, pura raza española. La Feria del Caballo del Municipio ha celebrado su 26 edición y lo hace consolidada como una de las más importantes de la zona noroeste de España. En todo el noroeste de España, este año, solo va a haber dos concursos ANCE, que son el de Sillé de Campón Araya. Así que más responsabilidad, pero también más satisfacción por mantener este nivel de concurso con una participación muy alta y con un nivel de ejemplares espectacular. Este año en la feria han participado 14 ganaderías con más de 70 ejemplares de pura raza. Hubo tiempo para concursos, como el morfológico puntuable para el Campeonato de España. Que es la belleza y movimientos a la mano. Pero también de modalidades, de salto y de funcionalidad. Y ahí les van a poner la nota al paso, al trote y al galope y a la montabilidad, digamos. En esta ocasión, la ganadería Gornazo de Cantabria se ha coronado como la mejor. Pero la feria es mucho más que concursos. El buen ambiente y la fiesta se extienden por todo el pueblo, con la participación de los establecimientos hosteleros y los grupos de baile. Estaba animando no solo el recinto de feria, sino todo el pueblo, paseando por los bares y bailando en las calles. Pues actitud. De esa tenemos un montón. La exhibición La Magia del Caballo puso el broche de oro a una exitosa edición de una feria que crece año tras año. Encuentro cofrada este pasado fin de semana aquí en Ponferrada, octava edición, jornada con miembros de la diócesis de Astorga y con una conferencia del hermano mayor de la hermandad de Jesús del Gran Poder de Sevilla. Es un mensaje de fraternidad entre las cofradías y hermandades porque nos interesa desde luego estar unidos, compartir experiencias y en este caso, como va a ser hoy, aprender la experiencia de una gran cofradía como es la de Cristo del Gran Poder de Sevilla. Bueno, intentar aportar algo con mi humilde disertación sobre las experiencias, como digo, dentro de la hermandad y fuera de la hermandad como cofrade de Sevilla. En mayo en Ponferrada, con motivo del décimo aniversario de la coronación de la Virgen de la Soledad, una procesión extraordinaria que concluyó con el regreso a la Basílica y un concierto de la banda de música Ciudad de Ponferrada. Presentado una nueva edición de la carrera Santiago contra el cáncer, que tendrá lugar entre el 24 y el 30 de junio, 70 corredores, pero mañana mismo ya una conferencia en el campus de Ponferrada y el 18 de mayo, desde las 6 de la tarde, una carrera urbana en la que se puede participar para ofrecer donativos. También buscamos, además de esas donaciones, que llevamos 411.000 euros recaudados desde 2011, con algunos años rozando los 50.000 que vamos a buscar este año, bueno, pues buscamos no solo esa recaudación, sino también la sensibilización de la importancia que todos aportemos en la lucha contra el cáncer, cada uno desde lo que pueda. Esas investigaciones en la universidad para mejorar la vida de los enfermos de cáncer o para intentar que haya menos enfermos de cáncer. Un servicio importante para padres y madres, la Concejalía de Bienestar Social de Ponferrada convoca la inscripción del programa Con tu Tiempo, se puede hacer del 13 al 17 de mayo, ambos incluidos. Se adjudicarán plazas por orden de presentación, un servicio que se va a desarrollar en las bibliotecas de Flores del Sino y de Esas. Después de la publicidad hablamos del deporte, solo una debacle haría que la ponferrera no estuviera en los puestos de playoff de cara al ascenso a segunda división, tendría que perderse unos partidos y ganarlos la cultural. Victoria definitiva para mantenerse en la Hockey Liga del Benvibre Hockey ante las rozas. ¡Gracias! 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 En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural. Gente como tú del Bierzo. Caja Rural. Caja Rural. Este coche tiene un certificado de origen. Este coche tiene un historial de mantenimiento. Este coche tiene un certificado de kilómetros. Este coche tiene un certificado de garantía. Este coche, este coche es el suyo. 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 Porque LG te regala 3 meses de cerveza gratis. Acércate a Milar y llévate tu frigorífico LG Inverter con la mejor eficiencia energética por tan solo 679 euros. Los partidazos de LG se juegan en Milar. Y tan feliz. 24 horas del día, personal altamente cualificado, amplias instalaciones confortables y en un entorno agradable. Nova Vida. Protegemos a los que más quieres. La victoria de la Ponfradena ante el Real Unión con dos goles de Borja Valle. Lo que permite prácticamente garantizar la presencia en los play-offs de ascenso a segunda división. Eso sí, una catombe todavía podría dejarlos fuera. Los dos partidos que restan, perderlos y que los ganase la cultural y departiva llanesa. Bueno, yo creo que lo importante hoy era sumar estos tres puntos. Pero no nos vamos a encontrar en ningún partido fácil. Y cuando el equipo no está cómodo, no tiene las sensaciones cómodas, hoy el equipo ha sufrido y ha sabido sufrir. Y eso hay que darle méritos. Finalmente el Benvibre Hockey va a permanecer un año más en la Hockey League a nivel nacional. El encuentro prometía emoción e intensidad y no defraudó. Con dos puntos de diferencia en la tabla clasificatoria, el Benvibre Hockey Club y las Rozas disputaron prácticamente una final por la permanencia en la máxima categoría. Uf, muy sufrido el partido. No jugábamos mucho ambos equipos. El inicio fue frenético. Sí, ha sido un minuto loco. El primer minuto a los 30-40 segundos ha sido el primer gol. Luego hemos empatado enseguida. Galeasi abrió el marcador para las visitantes, pero las águilas reaccionaron rápidamente con este gol de Claudia Sanjurjo. Por su parte, la capitana Pia Sarmiento consiguió un triplete antes de llegar al descanso con un 4-2 en el luminoso. En la segunda parte, las de Figueroa se imponían por 6-2 con dos tantos de Gisela, pero todavía no estaba todo dicho y las madrileñas redujeron distancias hasta el 6-4. Cuando pones a un rival contra las cuerdas con 3-4 goles es cuando más tienes que disfrutar, más tiene que correr la bola y no cometer errores tontos. Y hemos cometido muchos errores tontos. Y en un partido en el que hubo de todo... Tarjetas azules, ha habido penaltis. Jugar en casa tiene una gran ventaja. Contábamos con el plus de la gente, que siempre es un jugador más. Con un 7-5 final, las águilas afianzaron la permanencia matemática en la categoría absoluta. Ahora, con la mirada puesta en el futuro, desde el club reivindican más ayudas por parte de las administraciones. Un saludo que pudo ser de pleno histórico en el hockey en la comarca del Bierzo, porque la ponfraena hockey infantil se quedó a la puerta de clasificarse para el Camarato de España. Perdió por penaltis 3-1 ante el patín Alcañir. Al final han quedado terceros en la fase de este sector disputada en Getsho. Nova Vida. Les ha ofrecido la información deportiva. Edar, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. El agua es nuestra fuente de vida. Un regalo de la naturaleza que desde la Edar, la estación depuradora de aguas residuales del Bierzo, cuidamos por ti. Edar. Sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente. Edar. Cuidamos de ti. Cuidamos del Bierzo. Colabora Ayuntamiento de Ponferrada. Acabemos unas previsiones para mañana en la comarca berciana. Ya lo ven lluvias generalizadas, chubascos débiles, incluso moderados en zonas de montaña. Bancos de niebla en el noreste montañoso. Las temperaturas descienden especialmente en las máximas, con vientos del noreste hacia el oeste y algunas rachas fuertes. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. Es la combinación ganadora del último sorteo del gordo de la primitiva formada por los números 3, 15, 24, 49 y 52. Número clave, el 2. El agraciado del sorteo de la ONCE ha sido el 81.154. Esto vos sigues en la sintonía de la Ocho Vierta. Gracias. sOT c sot c c c c c Gracias por ver el video.